Ustedes saben que esta sección que viene a continuación que se llama inspiración en acción nos encanta porque nos permite visibilizar a los empresarios, a los emprendedores, contarles a ustedes, compartirles qué es lo que están haciendo, qué productos y servicios para que todos les ayudemos y les compremos. ¿Qué tal Vianette? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a comenzar con BiciPizza. Este es un emprendimiento que me encanta porque está en el sector rural y de allí vamos a ver también otros que tienen cosas maravillosas. Veámoslo. Hola amigos y amigas, mi nombre es Ángela Zapata, estoy con Julio Giraldo. Nos encontramos en las instalaciones de BiciPizza, un ambiente natural donde puedes disfrutar de la mejor pizza de la ciudad. Una pizza crocante, artesanal, con productos de excelente calidad. Queremos contarles un poco sobre la forma que estamos trabajando actualmente. Bueno, ¿cómo está? Mi nombre es Julio Giraldo, también socio de la pizzería. Con mi compañera Ángela estamos trabajando en el tema de domicilios. Aquí lo hermoso fue que decidimos, digamos, una atención personalizada como la hemos prestado a nuestra pizzería y muy amorosa, un domiciliario que entrega con mucha calidez y amor nuestro producto y decidimos entregarlo en carro para que nuestra pizza llegue lo mismo de crocante y no se nos enfríe. Digamos que cumple con todos los protocolos de bioseguridad, con su mascarilla, con su alcohol, con su gel y cumple con sus gafas también de protección, entrega su pizza y digamos que aquí en nuestra pizzería montamos un call center donde una persona también hace esa labor personalizada donde explica nuestros sabores, cuáles son nuestras pizzas, qué llevan, su crocante, su delgadez, toma el pedido, arma la ruta y digamos que manda la carta para que la gente escoja y se hace su pago por transferencia. Nos hemos reinventado así porque es un servicio muy personalizado y amoroso como Bici Pisa siempre se lo trata de dar a la gente. Estamos en redes sociales, Bici Pisa, en Facebook, en Instagram, nuestro teléfono es 301-428-7624 y Ángela va a terminar haciendo una invitación. Queremos invitarlo que cuando podamos reabrir nuestras puertas aquí en Santa Elena nos visiten. Aún no tenemos la autorización, pero siempre los vamos a acoger con mucho amor y con toda la solidaridad que siempre hemos demostrado en este proyecto. Los esperamos muy pronto, por ahora a domicilios, en el corregimiento de Santa Elena y para que puedan disfrutar del mejor sabor de la pizza en la casa. ¡Chao, chao! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nosotros en Boío Playa nos hemos reinventado haciendo prácticas mucho más sostenibles con el medio ambiente, inclusive realizando prendas a base de botellas recicladas del mar, como esta belleza que tengo aquí puesta, y también estamos haciendo tapabocas antifluidos a base de botellas recicladas. Entonces, esto es una forma de cuidar a las personas, cuidar el medio ambiente y también ser sostenibles de forma económica, adaptándonos a la nueva realidad. Gracias. Antes de todo este tema del coronavirus, éramos consultores y somos consultores, y rehacíamos eventos permanentemente a nivel organizacional en diferentes partes del país, con diferentes organizaciones. También teníamos como pasión nuestro turismo, senderismo consciente, que es una de las pasiones que tenemos, pero estos dos frentes cambiaron inevitablemente. Esto nos ha permitido resignificarnos, estudiar y mirar hacia otro lugar. Por ahora, nuestras experiencias entonces ya son virtuales, y más de 580 millones de personas de habla hispana pueden tener acceso a lo que ahora somos, gracias a esta experiencia actual, porque nos tuvimos que mover y adaptarnos. Y frente al tema del turismo, nos formamos, y en este momento ya aprendimos cómo hacerlo con grupos pequeños con toda la bioseguridad. Estamos listos con esta nueva etapa de nuestra vida, y estamos felices. Hasta pronto. El grupo Cinesco Ecodec es una compañía de soluciones ambientales, de transformación de RCD en nuevos productos. Hoy, con todo el tema del coronavirus, hemos realizado alianzas con diferentes universidades y empresas para entregar al sector constructor, al sector industrial y a los hogares, nuevos productos que nos ayuden a mitigar el impacto y el poder infectivo del coronavirus. Tenemos para estos sectores productos tales como cabinas de desinfección, productos para la limpieza y desinfección de hogares, oficinas, servicios de desinfección de choque, y hoy tenemos un lanzamiento nuevo, que es el producto Laxite, que está basado en componentes biotecnológicos que no tienen afección al medio ambiente, ni para los humanos, ni son productos corrosivos o inflamables. Este es un nuevo producto que tiene todas las certificaciones necesarias para salir y que va a entrar a beneficiar, como acabo de decir, hogares, industrias y sector constructor principalmente. En QEH ofrecemos soluciones integrales en el campo de la higiene, con detergentes y desinfectantes. Antes de iniciar el estado de emergencia, estábamos dedicados principalmente a clientes industriales e institucionales. Con la situación actual, vimos la oportunidad de abrirnos a nuevos mercados, ya que la limpieza y desinfección se convirtió en una necesidad básica en todos los sectores. Para esto, se creó un portafolio especial de productos enfocados a la prevención del COVID-19, que aplicará a todos los sectores como inmobiliario, construcción, belleza, comercio, entre otros. Acompañando a nuestros clientes con una asesoría especializada y apoyándonos con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Nos encanta lo que están haciendo estos emprendedores, cómo se están reinventando con nuevos productos y servicios. Esa es la tónica. Así pues, que bien, ¿qué invitación es la que usted tiene para nuestros televidentes ya para despedir el programa? Pues una que me encanta y es que disfruten de nuestros contenidos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, como Negocios en TM. Y también yo les tengo otras invitaciones para que adquieran la colección de libros, historias de negocios altamente inspiradoras, disponible en la Librería Nacional en Colombia y también en Amazon. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias!